Este retrato está elaborado con arenitas de diferentes colores, es una obra muy difícil, es el arte efímero, pero como efímera también es la plaza que ustedes elaboran, pero de todo corazón se la dedicamos a nombre del pueblo de Guamantos. Gracias. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! Gracias. Don Yeyo, eso se merece a usted y más todavía. Gracias.